Coloría la ventana de Perú está en Sudamérica. Tiene una población aproximada de 32 millones. La capital de Perú es Lima, una de las camisas típicas de Perú, es son arroz con pato. La música típica de Perú es cambiar. El deporte más popular de Perú es fútbol. Estas son dos personas importantes de Perú. Pedro Castillo, presidente. Martin Adén, poeta.